El Floripo El Floripo El Floripo El Floripo El Floripo Vamos a cer交 el fuego, Lobato. La serpiente llega por la selva en busca del pedazo de su colar. ¡Duro! ¡Dale fresco! La serpiente llega por la selva en busca del pedazo de su colar. La serpiente llega por la selva en busca del pedazo de su colar. ¡Duro! ¡Gracias!